Bien, nos encontramos en la calle Pavón al 2700 y lo que estamos viendo es algo que los vecinos ya estaban advirtiendo. Estamos viendo como un camión quedó totalmente encajado en su parte trasera en lo que es una reparación. Buen día, señor. ¿Usted es el chofer? No, trabajo en la empresa del transporte, pero no soy el chofer. ¿Qué es lo que ocurrió? Aunque estamos viendo ya parte de lo sucedido. Sí, lo que ocurrió es que se hundió en el canal que había quedado después de haber hecho las cloacas, porque no apelmazaron bien la tosca y al pasar agua por abajo se hundió. Y como le habían hecho el pavimento encima, no se ve dónde queda flojo el terreno. ¿Cuándo ocurrió esto? Y esto ocurrió esta mañana, cuando vino para descargar. ¿Justamente el chofer sufrió alguna lesión? No, no, nada, para nada. Es todo problema nada más que mecánico. Dígame, ¿qué tipo de camiones? Son transportadoras de hipoclorito de sodio. ¿Hay algún peligro de derrame? No, no, para nada. No, lo estábamos sacando, retirando ya el cloro. Lo que pasa es que Denor nos cortó la luz a las... sería más o menos las 7 de la mañana. Y dicen que hasta las 6 de la tarde no nos dan luz de vuelta, así que mientras no pueda descargar el camión, no podemos levantarlo. Bueno, y justamente, ¿cómo tienen pensado sacarlo? Porque vemos que 3 de sus ejes traseros están totalmente sumergidos en la zanja. Bueno, el sistema son neumáticos, no tienen paquete de elástico, por lo que lo puedo usar como elevador para que salga del pozo. ¿Va a necesitar de otro camión, de una grúa? No, estimo que no. Vamos a ver en el momento de retirarlo. Ahora, en su experiencia y larga trayectoria, ¿esto es la primera vez que le sucede? Sí, acá sí, es la primera vez que nos sucede. Bueno, ¿van a tomar algunas medidas con respecto a esto? Y ya se ha llamado varias veces a la municipalidad y se ha hablado con la parte de AISA a ver si pueden venir a solucionar el problema, pero es un problema general de toda la cuadra. Esto lo hicieron mal y así quedó. Y estamos esperando que lo solucionen definitivamente, por lo menos.